Con esta nos vamos a despedir Es mi favorita Creo que nada más Veníamos a tocar por esta canción Y si ¡Hobres, hombres! ¡Hobres, hombres! Pensando en que Ya no estás en mí Estoy aquí, en mi cama triste Tengo que salga alguien más aquí ¡Aquí! Solo quiero una razón Para no seguir pensando en ti Pensando en que Ya no estás en mí Solo quiero una razón Para no seguir pensando en ti Pensando en que Gracias Gracias Nosotros somos Cartón De aquí de la ciudad de Guanajuato Mucho gusto en verlos Ahí salen a todos Chido que vinieron Manda Gracias Nos vemos El año que entra Nos pueden contactar Si por él les gustó Facebook En MySpace Es MySpace 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 Espero que nos haya gustado Manda Gracias Chido Por ahí andan Si no les pasan Mis saludos Solo quiero una razón Para no seguir pensando en ti Pensando en que Ya no estás en mí Ya no estás en mí Ya no estás en mí Gracias Gracias El día de chingado Madre